En un hecho confuso, Fiorella Yanina Villacorta Cabrera, de 19 años de edad, falleció tras recibir un certero disparo en la cabeza, mientras libaba licor en el interior de esta vivienda, situada en el cruce de las calles Villalonga y José Castelo, de El Porvenir, propiedad del desaparecido delincuente apodado Chichanga. Según se supo, la joven estaba en compañía de su expareja sentimental, Jordan de la Cruz Valdivieso, quien según un testigo, disparó su arma de fuego sin intención aparente. La policía incursionó en la vivienda con la finalidad de detenerlo, pero logró escapar. Para los amigos íntimos de la víctima, se trata de un crimen. Aún con vida, Chiquilla Fiorella, como se hacía llamar en las redes sociales, fue trasladada al hospital Belén, a donde llegó cadáver. Sus padres se negaron a dar su versión sobre los hechos. El caso es investigado por agentes del Depíncrieste, quienes no descartan la hipótesis de un crimen pasional. En un inicio, el único intervenido, identificado como Armando Niguín, intentó aducir que se trató de un asalto. Finalmente, lo confesó todo.